La noche del 23 de junio, Verbena de San Juan. Es una noche mágica en la que se celebra el solsticio de verano. Con dos días de retraso, es una celebración que la Iglesia Católica hace coincidir con la fecha de nacimiento de San Juan Bautista. Hola, me llamo Vicky, estamos en la calle Mayor y vamos hacia el castillo a ver una fiesta que se llama San Juan. Las hierbas de San Juan, las canciones, el baile o las curaciones y otros rituales mágicos. Y forma parte del grupo de fiestas solsticiales, como Navidad. Con una tradición que se remonta a mucho antes de la implantación del cristianismo, es un culto al sol, al alargamiento del día, por la llegada del solsticio de verano. El origen de esta costumbre se asocia con las celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano. Acompáñenme y conocemos un poco la iglesia de la Catedral del Castillo. Vengan, acompáñenme. El 21 de junio, en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender una hoguera. La finalidad de este rito era dar más fuerza al sol. Aquí de Lérida, de Lleida, y en principio ya han hecho ya una parte, pero tenía que ser más grande y, bueno, así que ha quedado en menos. Se hacen hogueras, se van cociendo cacharros viejos y tal, y eso, y entonces se van cociendo las plantas, se quema y ya está. Y luego, con sus petardos, se come la coca de San Juan, ¿sabes? Esta coca, es la típica. También la de Yardón. Los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno. Simbólicamente, el fuego también tiene una función purificadora en las personas que lo contemplaban. Se celebra en muchos puntos de Europa, aunque está especialmente rayada en España, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia y Reino Unido. En concreto, en Cataluña, se denomina la Rebella de San Juan, la nit del foc, la nit de las bruixes o la nit del robs. Bueno, ahora estáis en el castillo de Lleida. Esto es la Seu. Ok, la Seu. Esto es el monumento emblemático que tenemos en la Seu Lleida. Muy bien. Desde cualquier parte de nuestra ciudad, lo tenemos a la altura, entonces lo podéis ver. Podéis disfrutarlo y hacer una visita guiados, va a encantar por dentro. Pero bueno, esto ya es, tiene muchísima historia, ha sido Seu, ha sido Castillo, entonces tiene muchísima historia. Y la fiesta que estáis viviendo hoy es la fiesta de San Juan. Esta es la fiesta de los barrios, con esas comunidades, lo que hacen es una hoguera con madera. Madera, restos de muebles, todo lo que se puede quemar. Y entonces a partir de las 10 de la noche se entiende. Es lo que hemos visto por alguna zona. Sí, y nos gusta tirar petados, unos más fuertes, otros menos fuertes. Y entonces mucha gente también, según en la zona, pues escriben las cosas que tienen ganas de sacar de su vida. Lo escriben en un papel y lo tiran a la hoguera para que se queme. Pero también la zona de costa, pues es típico de celebrarlos en la playa. Y entonces pues tienen otros rituales de saltar de las olas y otras cosas diferentes. Cada una, lo que... ¡Qué bien! Espero que lo disfrutéis mucho. Gracias, gracias. Vamos a disfrutar, a terminar de disfrutar la fiesta. Muy bien. Muchas gracias. Se vaya muy bien. Bueno, Ibarra. ¡Chao! Me llamo Ibrahim, soy de Guinea, Conakry. Me gusta España mucho. La gente de Lleida es muy buena. Por ejemplo, cuando acabas los exámenes, puedes tirar todos los apuntes, como cuando todo lo que has aprobado, como dejarlo atrás. Es algo bueno. Destaca la llama del canigó, que desciende hasta cientos de pueblos para encender las hogueras. Inicia con la renovación del fuego en la cima del canigó y culmina con el prender de las hogueras de la noche de San Juan. Entonces, en el mundo mediterráneo hay una tradición de celebrar esto, de cuanto a que un verano, pues... Sea duradero, ¿no? Sea duradero, hay que disfrutarlo, hay que traer alegría y... ¡Qué bien! Y es una fiesta que se le indica. En realidad se celebra en todas partes. ¿En todas partes? Sí, sí, sí. En pueblos, en ciudades, en las plantas, en los barrios, que hacen... Pero más allá de esta fiesta, la llama del canigó tiene una simbología vinculada con la persistencia y la vitalidad de la cultura catalana. Coinciden todas las localidades en Cataluña en que gastronómicamente solen acompañar las reuniones familiares al anochecer con la coca de San Juan, de recapte o de chicharrones. Este año, en la localidad de Lleida, hemos podido disfrutar de toda esta magnífica tradición, que incluyó la llegada de la llama del canigó, que conmemoró el cincuenteno aniversario en la ciudad. Entre las hogueras destacadas encontramos cada año la de la sauvella y el castel del rey. ¡Nosotros nos ayudaremos! 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 Gracias.